En el Ministerio de Desarrollo Humano, cuando llegan el momento de las fiestas, se entregan los módulos anavideños a los distintos municipios y también a aquellas personas, aquellos sanjuaninos que durante el año los informes sociales han dado que necesitan de algún módulo alimentario. Ese módulo alimentario que se entregan, que están en sistema los sanjuaninos en el Ministerio de Desarrollo Humano, además se le agrega este módulo navideño para que, por supuesto, en la mesa de fin de año, cada una de estas familias puedan también tener. ¿Se está estudiando qué elementos contendrá? Bueno, va a tener los elementos que normalmente están en una mesa, el pan dulce, la garrapiñada, el turrón, el durazno al natural, sidra sin alcohol, digamos, estos elementos que se utilizan durante las fiestas, que la costumbre normalmente nos hace que tengamos en la mesa y que se le suma el módulo alimentario común a quienes están en sistema en el Ministerio y que se van a entregar también en los distintos municipios para que ellos también hagan entrega a aquellas personas que en los distintos departamentos están en situación de alimentos. Y se van a entregar aproximadamente 70.000 módulos navideños en toda la provincia. Algunos de los municipios también lo que hacen es entregarlo también a empleados municipales, a personas que están en situación de vulnerabilidad, pero la idea es que el Estado también pueda contribuir en esa mesa navideña en función también de la situación, los precios y demás para que estas familias puedan compartirlo. ¿Deberán cumplir con un requisito para acceder a este módulo? Para acceder a este módulo compren con el requisito que las trabajadoras sociales, los equipos sociales en cada uno de los municipios plantean. Normalmente se hace la entrega de este módulo navideño al que ya con anterioridad le estamos entregando el módulo alimentario que previamente ha tenido una intervención por parte de las trabajadoras sociales y que están en una situación de tener que recibir el módulo alimentario, por ende también el complementario del navideño. ¿La intención se viene acá al centro cívico? Claro, en realidad con el tema de la pandemia se generó este calendario que se da de que la numeración de DNI para cada uno de los días de la semana. Esto ordena mucho, pero además el ministerio ya está trabajando también en la entrega también de un sistema con el mecanismo digital para que esto sea también más ágil. Usted habla de 70.000 beneficiarios, familias aproximadamente, y en comparación con el año pasado, ¿cuántas asistencias más se está dando a desarrollar el marzo? Y nosotros entendemos que hay aproximadamente un 15% más que el año pasado, pero que de alguna manera tiene que ver también con qué se han acercado durante el año, familias en los municipios y en el ministerio, que por supuesto están en una situación en la que nosotros entendemos a través de los trabajadores sociales que es necesario que sean sujetos activos de este derecho. ¿Qué pasó con las denuncias, maniobras de publicar en las redes sociales la venta de estos alimentos? Bueno, el Ministerio de Desarrollo Humano tiene la obligación en este caso de que por supuesto hacer la denuncia y que, por ejemplo, delito y estafa. La policía actúe. En esto han habido durante el año dos detenidos y eso ha mermado también mucho, pero nosotros invitamos a la ciudadanía que cuando vean en alguna red social o en algún vecino que quiera hacer venta de estos productos, está prohibida su venta, puede hacer la denuncia en la policía o directamente en el Ministerio de Desarrollo Humano para que podamos actuar. Gracias.